La demanda formal en la Fiscalía de Morona-Santiago por el presunto delito de sobreprecio en la compra de volquetas por parte de la Prefectura de Morona-Santiago la realizó el abogado Tito González, ciudadano del Cantón Santiago de Méndez, el viernes último que contábamos, 18 de marzo del 2022. Sí, esta decisión se ha tomado con cuanto somos ciudadanos de la provincia de Morona-Santiago y en días anteriores hemos visto una noticia en la cual hay una investigación donde se presume que existe un sobreprecio de una adquisición de 24 volquetas para el Consejo Provincial de nuestra provincia en vista de que no ha habido denuncias o de autoridades de aquí de nuestra provincia o personas de entidades de control como consejeros provinciales, alcaldes, no han puesto ninguna denuncia. Nosotros como ciudadanos de la ciudad de Méndez hemos visto la necesidad de poner esta denuncia para que la Fiscalía investigue y se aclare esta situación y los ciudadanos tengamos o quedemos tranquilos al saber si se hizo bien o se hizo mal esta adquisición de dichos vehículos. Admitió que alguien antes ya ha presentado la denuncia de manera virtual ante la Fiscalía Nacional. Exactamente ahora que hemos presentado nos han manifestado que ya existe esta denuncia y ya existe mediante el sistema virtual no sabemos quién presentó pero hay un sistema virtual donde los ciudadanos pueden presentar una denuncia y ya está en la ciudad de Quito a la Fiscalía Nacional. Así es que hacer un llamado a la ciudadanía de la provincia de Morán, Santiago que apoyemos esta causa para que se aclare la situación para luchar contra la corrupción ahora que ya está en conocimiento de la Fiscalía Nacional. Se refirió a costos comparativos y cree que hay sobreprecio en la compra de las volquetas. Nosotros hemos, hemos, llegó a nuestras manos una cotización o proforma de auto mecano del 22 de febrero del 2022, hace ni un mes exactamente del precio de una, de las mismas volquetas, de la misma marca pero inclusive con más de 14 metros cúbicos y obviamente de más potencia por un valor de 139 mil dólares incluido el IVA sin embargo el Consejo Provincial adquiere la maquinaria, estas volquetas en el 2020 con un precio de 171 mil dólares aproximadamente incluido el IVA entonces obviamente hay esa duda ¿no? ¿por qué tanto pagaron tanto valor cuando las mismas volquetas de mayor capacidad están en 139 mil dólares incluido el IVA? Es más, también hemos tenido acceso a un contrato de adquisición de maquinaria del Consejo Provincial de Zamora-Chinchipe donde adquieren volquetas de 14 metros o 12 metros cúbicos Mercedes-Benz al precio de 130 mil incluido el IVA. Entonces en comparación, relación del Consejo Provincial, la adquisición de Zamora-Chinchipe y Morona-Santiago hay una diferencia grande de precios es más, digo ya la cotización o la proforma que nos dieron también existe una diferencia ahí está la duda, ahí que es el trabajo de la Fiscalía que investigue y se aclare esta situación. El Colegio de Ingenieros de esta provincia conoce muy bien este tema, expresó Sí, tenemos contacto con el ingeniero Cárdenas que es el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Morona-Santiago, ellos también han dicho que iban a presentar una denuncia por cuanto existe preocupación, yo creo que esta es preocupación de todos los ciudadanos de todos los gremios, de todos los ecuatorianos de saber qué pasa con nuestros recursos que se administren bien, es un derecho como ciudadanos de saber esta situación qué está pasando con nuestra plata, con nuestros recursos y a dónde vamos a llegar si está bien hecha la copa no pasaría nada, pero si es que realmente como de acuerdo a las comparaciones que tenemos nosotros existe un sobrepeso que sean castigados conforme a la ley Agregó que aunque le compete principalmente a la Procuraduría General del Estado impulsar la demanda, ellos también lo han hecho Nosotros como ciudadanos hemos presentado ahí la denuncia esperar que Fiscalía haga la investigación y a nosotros lamentablemente las veces anteriormente que hemos presentado nos han notificado indicando que no somos parte del proceso por lo cual tendríamos que esperar la etapa de investigación para poder volver a como acusación particular a presentar alguna acción Señora Fiscal, bueno, nosotros hemos igual intentado ser parte del proceso pero nos han dejado a un lado indicando que en este caso el Estado es el perjudicado y es la Procuraduría General del Estado la que tiene que intervenir en este en estos procesos Estamos vigilantes de las denuncias que hemos presentado acotó Tito González Obviamente nosotros estamos dando seguimiento a todas las denuncias que hemos presentado aquí por donde estamos la tercera dos al alcalde del Cantón Santiago y una aquí ahora a la prefectura para que se investigue llevamos seguimiento, sí, estamos pendientes estamos, la ciudadanía del Cantón Santiago está pendiente de todo lo que está pasando a pesar de que no nos dan no podemos tener acceso al expediente pero sí tenemos conocimiento a través de la Procuraduría no tenemos acceso al expediente por cuanto ya nos han dicho que nosotros no somos parte de este proceso indicando que el Estado es el perjudicado en estos casos de popular y concluyó diciendo nosotros presentamos como ciudadanía un grupo de 18 personas la otra fue igual que un grupo de 20 personas pero lamentablemente la señora fiscal nos ha notificado indicando que no somos parte en el proceso por lo cual la Procuraduría General del Estado es la que tiene que intervenir en estos casos Miguel Alfonso Parra ¡Exprésate! Morona Santiago Morona Santiago